Solemos preguntarnos si correr es solo para profesionales. La respuesta claramente es que no. Correr es para profesionales, para aficionados, para amateurs, para los que se divierten, para los que compiten, para los que la pasan bien y para los que les gusta sufrir corriendo. Claro está, el running es un deporte para todos, absolutamente para todos. También surge la otra pregunta. ¿Entrenar es para profesionales? Y cuando digo entrenar me refiero al entrenador. Y aquí la respuesta es afirmativa. El entrenador debe ser un profesional. ¿Por qué? Porque cuando un corredor amateur comienza a querer mejorar sus tiempos, establecer mejores marcas, compararse con su propia carrera anterior, competir con un compañero para ganarle por uno, dos o tres metros, o simplemente para llegar un poquito más rápido los dos juntos, necesita un entrenador. Y allí es necesaria la presencia de un profesional. Un profesional que sepa cómo tratarlo, que sepa cómo cuidarlo, fundamentalmente cómo cuidarlo, que sepa cómo entrenarlo. O acaso alguno de ustedes iría a un óptico que no fuera óptico. O acaso alguno de nosotros iría a un cardiólogo que no fuera cardiólogo. ¿Acaso alguien de nosotros pondría nuestra salud en las manos de alguien que no fuera un profesional específico del tema? Pues bueno, con los entrenadores sucede exactamente lo mismo. El entrenador debe ser un profesional, aunque el atleta sea un aficionado, alguien que se divierte, alguien que simplemente corre por placer. Correr, podemos correr todos. Oficiar de entrenadores pueden oficiar solamente los profesionales.